Le fui a dar una serenata a mi adorada Le canté lo más lindo de mi repertorio Me corté como un verdadero juante novio ¿Y para qué si no estaba allí mi amada? ¿Y para qué si no estaba allí mi amada? Me dijeron que cuando ausente me encontraba Sufrió mucho porque mis cartas no llegaban Fue su padre y a no ponerse en nuestro idilio No le entregó ni una sola de mis cartas Y ella creyó que era yo que la olvidaba El dolor que aquella pena le causaba La llevo hasta la más honesta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue aquel padre que engañó su corazón Le fui a dar otra serenata a mi adorada Y esta vez le canté con voz entrecortada Y mis lágrimas en su tumba derramada Fue un señal de que yo la olvidaba Fue un señal de que yo más la adoraba Le fui a dar una serenata a mi adorada ¡Gracias!